Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Hoy vamos a hablar de Brand y Everything You Need To Know. Me presento, soy Kevin, su MCBP B2B. Entonces, vamos a trabajar y vamos a estar hablando en un ratito sobre todo lo que es branding. Entonces, let's talk about branding, yay! Entonces, vamos a empezar por lo más básico, que es el logo de IOSEC. Entonces, como pueden ver en la imagen, tenemos como cuatro maneras de poner el logo. Que una es el blanco con las letras azules, otra que es el azul con las letras blancas, otro que es con la transparencia dentro de las letras de IOSEC con el logo blanco y el logo negro con la transparencia también. Entonces, aquí les voy a poner el código en la diapositiva del número que tiene que tener el IOSEC Blue. Entonces, para que no utilicen otro, que ese es el que vamos a estar utilizando y el que hemos utilizado casi siempre. Entonces, vamos a hablar de la personalidad de la marca, que es inclusiva, energética, comprometida, auténtica y simple, como lo pueden ver en la diapositiva. Y el tono de marco que nosotros tenemos como IOSEC es inclusiva, activa, relevante, conversacional, atrevida y relatable. Entonces, pueden ver tres X que están alrededor del logo de IOSEC. Entonces, ese es el espacio que ustedes tienen que dejar libre en cualquier tipo de post que ustedes hagan. Entonces, siempre tienen que respetar este espacio, porque si no, estamos como rompiendo con el branding de la marca. Listo. En toda la parte de Powered by IOSEC, siempre tienes que tener en cuenta que el logotipo siempre se utiliza cuando están los productos individuales. Por ejemplo, está la parte de Global Volunteer, que está la parte de Global Talent y Global Entrepreneur. Entonces, siempre se tiene que poner Powered by IOSEC. Y si no quieren utilizarlo, pueden utilizar la marca de agua que viene en el drive del Blue Book del IOSEC Human. Y en esta parte podemos ver todo lo que no debemos de hacer con el logo de IOSEC. Una, no le podemos cambiar la fuente, ya tenemos como nuestras fuentes oficiales. Dos, no combien los colores oficiales. Ya les dije en la diapositiva anterior cuáles colores pueden utilizar. Otra, no deformen el logo. O sea, cuiden mucho como los valores que nosotros tenemos. Pónganle un candadito para que no se mueva y que solo se mueva como el tamaño. Y no rotes el logo de ninguna manera. O sea, eso hace como que no tenga dirección el logo. Entonces, por eso está por una razón así. Y no se agregue ningún elemento que quite el espacio del logo. Y no le cambien como la opacidad. O sea, que no le pongan como un poquito más transparente y así. Hay otras cosas que pueden utilizar para eso. Y muy, muy importante, no vayan a utilizar logos antiguos que ya nos están utilizando. Entonces, vamos a hablar del ISEC Human. Ya tenemos como la marca de logo para que ustedes la puedan utilizar. Pero también es muy importante que ustedes respeten los espacios del ISEC Human. Como pueden ver, también están las 4X para que ustedes respeten esos espacios. No, no se puede cambiar el color. Y no se puede poner como la letra de ISEC. ¿Por qué? Porque ya estás utilizando como el ISEC Human, que es como lo que representa la marca. Y otra parte muy importante. Estos son los colores que nosotros podemos utilizar. Aquí vienen todos los códigos que ustedes pueden tener. Y todos los degradados que nosotros también podemos utilizar en nuestros posts. Es muy importante que sepamos cuándo los vamos a utilizar y cuándo no. Siempre hay que revisar el Blue Book para ver cuándo los podemos utilizar. Y esto es como súper sencillo. Entonces, vamos a la parte de Global Volunteer. Entonces, ¿qué representa la marca? Podemos ver como el globito que representa como la flexibilidad, la curiosidad, la adaptabilidad, la diversidad. Y el movimiento que tiene esta marca. Entonces, siempre recuerden los espacios en X para darle un respiro al logo. Y también podemos utilizar la marca de agua y las diferentes versiones que vienen ahí. Pueden utilizarlo, este, que viene, estos, como ya guardados en PNG, dentro de los Drive del Blue Book. Y siempre recuerden que si van a utilizar, ya sea como el loguito del globo o como voluntario global, no ponerlo como el mismo tiempo. Otro, estos son los colores oficiales que ustedes van a tener. Siempre recuerden que este es el color oficial que hemos estado utilizando. Se puede usar así o 100% blanco o 100% negro. Recuerden que se puede poner, que siempre se debe poner el Power by ISEC o el ISEC Human. Otra parte importante es que la parte de los SDGs. Siempre tienen que tener en cuenta que se usa el logo de las SDGs y se utiliza sin problema, como el emblema de la ONU, perdón. Y tener en cuenta los ícones de las SDGs, no se deben manipular. Siempre se tienen que utilizar los que nos proporciona esta organización. Y siempre tengan en cuenta que es un espacio mínimo de 8.89 mililitros alrededor del logo. Y ahora vamos a la parte de Global Entrepreneur. Entonces, ustedes también pueden encontrar los logos tanto en inglés como en español dentro del Drive del Blue Book. Entonces, vamos a hablar de la marca de Global Entrepreneur. Entonces, el bombillo representa las ideas y la innovación que este producto nos da. Al igual que el de Voluntario Global, podemos utilizar también como las marcas de agua que ya vienen dentro del Drive del Blue Book. Entonces, siempre recuerden de respetar el color que es de Global Entrepreneur. Y a lo mismo de la marca de Global Talent o Talento Global. Y siempre respetar el espacio de la marca para que respire. Este es como que representa el aspecto intercultural que tiene la marca. Y el globo dinámico representa la dinamicidad o el movimiento o la conexión con diferentes puntos en el mundo. Es por eso que Talento Global. Al igual que las otras dos marcas, podemos utilizar la marca de agua que también viene en el Drive. Entonces, recuerden siempre respetar los colores y todas las cosas que vienen ahí. Entonces, para más detalles y para más detalles de todo esto lo que acabamos de ver. Entren al Bitly que les voy a poner ahorita del Blue Book. Y ahí van a encontrar todos los materiales y todo el booklet que explica de la A a la Z nuestra hermosa marca de ISX. Entonces, muchísimas gracias chicos. Espero que les haya gustado este NEC. Cualquier duda se pueden acercar a cualquiera de los MCBPs del Corner de BCXP. Entonces, cualquier cosa, aquí estamos. Y muchísimas gracias. Espero que les haya gustado este NEC. Chao, chao.